Hola, compañeros, creo que en toda su extensión se expresó acá cuál es la dimensión del triunfo, pero para mí hay un valor especial en este triunfo, en este conflicto. Yo soy de los que cree que en los conflictos están los que participan, de un lado la patronal, del otro lado los trabajadores y miles de compañeros que son nuestros compañeros que miran, que observan, sobre todo en una sociedad que durante mucho tiempo se atacó la capacidad de creer que las cosas se pueden cambiar. Por eso cuando hay un conflicto está en juego si se gana o no se gana, si retrocedemos o avanzamos en recuperar esa capacidad de creer que las cosas se pueden cambiar. Y si avanzamos estamos más cerca de sumar a los miles que todavía no están involucrados pero que sabemos que necesitamos para dejar de pelear por perder lo menos posible y construir un escenario que nos permita pelear para ganar. Quizás este conflicto para mí además de todos los componentes que tenían, tiene un componente diferencial a otros, un valor simbólico muy importante, que quizás tenga que ver o que quizás muestre la contraposición que hay hoy cuando venimos a saldar la ausencia de medios, la ausencia generalizada de medios, a diferencia de que cuando estaba el conflicto hubo muchos medios. Porque se puede ver el conflicto, se lo puede mostrar. Porque hay distintos intereses que a veces están en conflicto, del capitalismo y entonces le sirve mostrar el conflicto. Lo que no pueden mostrar es el libro. Lo que no pueden mostrar es que si nos juntamos la cosa puede cambiar. Porque entonces empezamos a recuperar o consolidamos o aumentamos la capacidad de recuperación de la creencia de que juntándonos la cosa se puede revertir. Y este conflicto tiene un componente especial. Telefónica no es cualquiera. Telefónica es un símbolo del poder, un símbolo de los dioses de los noventa, de los que venían cuando era el fin de la ideología. Si uno ve, yo que no soy de la capital federal, cuando uno pasa por Retiro, por esos lugares, uno ahí se da cuenta que estos tipos vinieron para quedarse, de los edificios que hay que son verdaderas catedrales de los dioses del capitalismo, y uno de ellos que andan por ahí es de telefónica, se le sigue en el teléfono y en el otro más, ¿no? Por lo tanto la pelea fue contra uno de los dioses, que fue el teléfono, y los que estaban del otro lado no eran cualquiera, no era la UOCRA negociando un reposicionamiento político o alguna cuota que tenía que ver con el reparto en el marco del capitalismo. Eran trabajadores que decidieron salir a pelear. Y hay un triunfo concreto. El triunfo concreto es que hoy tiene laburo, que por ahí no tendrá mucho desarrollo teórico, pero tener laburo o no tenerlo no es una cuestión menor, no es una situación mayor. No, bueno, ese es el primer triunfo que te permite cualquier análisis. Entonces si perdés, lo demás es lo que podría haber sido y no fue. Y el segundo triunfo es que, y es el que nos quieren invisibilizar, yo tuve, si me permiten o no, yo tuve el privilegio el año pasado y la responsabilidad de tener que poner en debate la pelea de la Aguinaldo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Recuerdan ustedes esa pelea del traicionamiento de la Aguinaldo? Durante el desarrollo de la pelea salimos casi hasta en la BBC de Londres. Salimos, claro, estaba la disputa Nación-Provincia, jugaban todos los intereses, ahora cuando ganamos, cuando octubre se transformó en julio, cuando las cuatro cuotas fueron dos, cuando no pudieron pasar la emergencia económica no salíamos ni en el FM Deportivo. Era un problema que se había resuelto en el marco de la interna partidaria que gobernaba el país, porque no nos pueden permitir mostrarle a la sociedad que podemos ganar, porque ahí está la clave. Entonces, no es lo mismo Tinelli en horario central, que nosotros explicando que fruto de la unidad del campo popular en la provincia de Buenos Aires fuimos capaces de doblarle el brazo a un gobierno. Por eso digo que la continuidad de este plan de acción, yo no voy a tener la impertinencia de decir de lo que hay que hacer el telefónico, las empresas comercializadas, incluso tengo que vender, pero si estoy convencido hay que salir a venderlo en toda la línea. Hay que salir a mostrarlo con afinche, con volante, boca a boca, a todos los compañeros, que no es teoría que se puede ganar contra esos dioses, sino que se puede ganar y el cobre. Porque así como empecé esta reflexión, yo estoy convencido que los que miran son nuestros compañeros, son los mismos que si vuelven pedir plata y tienen dos pesos te lo prestan, pero que a lo mejor cuando le decimos vamos a pedir un teléfono y yo te dicen no, quiero decir, por más, que alá, vos tenés razón, pero no lo podés cambiar. Hay que salir a mostrarlo con afinche caros. No hay que ahorrar dinero en salir a mostrar este triunfo, porque es un ejemplo no de lo que debería ser, sino de que se puede. Para mí el principal valor en términos políticos es saber demostrar en los hechos que los trabajadores, más allá de los inconvenientes de organizaciones sindicales que ellos son funcionales al poder del capitalismo, nos podemos organizar con todos los componentes que se plantean acá y podemos condicionar ese avanzar de los dioses, que parece que en algún momento nos dijeron que es natural que hubiera explotadores y explotados, y que si a nosotros nos tocaba ser explotados no había nada que hacer. Bueno, sí, hay algo que hacer y hay una demostración palpable en este conflicto de los trabajadores de UberTEN con teléfono.